Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 manda arriba porque que usted me pierda, dura, mamacita desde usted de nivel, dura, mira como brilla tu pierda, dura, dura, primero dímelo con esta dieta, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, 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 me gusta como muebles de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un clam, 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 si me dejen esa curva le doy mam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien, me gusta como muebles de ram, pam, pam, mi mente maquineando en un clam, pam, pam, si me dejen esa curva le doy mam, pam, tu belleza redumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darme el envidia que se cae, saludo a toda la nena que para realizar la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle, tienes el toque, 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 pareces una estrella formándola por otro, tienes el toque, 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 sé que eres un pet cuando subes a una foto, cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, con la quieta, dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, venga, te dale, boom, baby, que tú tienes el toque, Guadalajara